Hay amor, sigue la mano, el amor, mis amores, mira, a mitad Es un besito rico en lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Pero en el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoré fácilmente, que a tu lado como nunca lo sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca todos felices Amor de mis amores, amor mío, ya me insiste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Quiero pedir, que no te cambio mi suerte, que no te cambio de mí, que nadie sepa ni sufrir Amor Amor de mis amores, el mío que me insiste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Amor Amor de mis amores, el mío que me insiste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Amor de mis amores, el mío que me insiste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Amor 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 que tú me regalaste. Carmen, con eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti ya te salen, no hay valor, a ti ya te salen, no, no. Carmen, mi maderita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno. Carmen, pero me quedan tú metrando, en mi topo, en mi top blanco, y el rizo de tus cabellos, Carmen, el rizo de tus cabellos, el rizo de tus cabellos, Carmen, el rizo de tus cabellos. ¡Viva, Camil! ¡Ven, ven, se me va a olvidar! 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 ¡Agua! ¡Jory Padilla! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven, se me va a olvidar! ¡Ven, ven, 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 continuamos! ¡Bellísima mujer, grandísima voz, grandísima cantante, damas y caballeros! ¡A su nombre, María José, y vos traes el rizo de Pasodobre! ¡El hijo del ganaero, los satélites! ¡A su nombre, María José, y vos traes el rizo de Pasodobre! ¡A su nombre, María José, y vos traes el rizo de Pasodobre! Y aunque el padre le obligaba al muchacho, le partaba valentía al corazón Un día en un tentaero se revistió regalos Y su capote torero La gente aplaudía y el padre esclamando tu carita Ponería Poner, poner chiquito mío, rayito desde el río En el Zodiac Mancilla Arriba la piedra y aquí estoy a tu vera Padre esclamando tu vida Que se caiga en el abelillo Que sepa el mundo entero Que está tomando su apellido El hijo de ganadero Poner, ponle, ponle mi vida Rayito desprendido De su avión de lucida ¡Ole! Y así suena con él Porque está que no sabes Mi niño el madrurero Decía compañía Pero una tarde de oro En la sarta de un mato No sé que tú el pobre chaval Ya tienes lo que quería Y dijo Marta de mí Y dijo Marta de mí Y el muerto de una El padre lloraba Y el revolvimiento de mortifica ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole chiquillo mío! Rayito desprendido Que el Zodiac Mancilla ¡Ale! 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 ¡Ole! 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 No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacar Quiero arrancar Enterar en mi corazón No sé qué pasó Su vida Porque como esta decisión Y abandonarme De alejarse Por completo en mi corazón Que ella no me llame Que hoy no puedo No le puedo conquistar Te voy a buscar Para un mundo nuevo Que ella no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué pasó en su vida No sé qué pasó en su vida No sé qué pasó en su vida De abandonarme De alejarse Por completo en mi corazón No sé qué pasó en su vida Que ella no me llame Que hoy no puedo He oído No le puedo contestar Que hoy no me voy a buscar Tenía miedo que me abandonaras después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo que me utilizaras de mi perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado estaba dándome con un recuerdo Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo amor? Siga mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este ritmo Siga mentira, todo mentira Amor 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 Quiero que me abandonaras, después también he sufrido tanto daño Y me mía que también utilizaras, de mi perdón lo que te convenía Y me atando ya por aquí guardado, estaba dándome todos los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo el amor será mentira, la mentira Y para qué llorar, todo es frío y mar, será mentira, la mentira Y para qué sufrir todo este tiempo el amor será mentira, la mentira Y para qué llorar, todo es de río y mar, será mentira, la mentira ¡Eh! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Subimos la temperatura, merengue, oh malditos los cantos, los cuentas De hipnotizó, baila, baila, baila cuando semente fina En el corazón, en el dolor, con solo una mirada, él mencionó En el corazón, en el dolor, con solo una mirada, él mencionó Con solo una mirada, no me dejo que me quede, cuando no está a mi lado, él dice que a mí me puede Él me da sus besitos, que me saben a ver, mi cuerpo se me eriza cuando estoy cerca de él En el corazón, en el dolor, con solo una mirada, él mencionó En el corazón, en el dolor, con solo una mirada, él mencionó En el corazón, en el dolor, con solo una mirada, y no sé lo que pasó, que me quede con las ganas Por eso ahora yo, le estoy pidiendo a él, que me dé sus besitos, que me saben a ver Con el corazón, en el corazón, en el dolor, con solo una mirada, él me enamoró Con un corazón, en el dolor, con solo una mirada, él me enamoró Y me di muchos besitos, a mí me pido yo Con su mirada en el dolor Y ahora que me hago yo, ahora que me hago yo Con su mirada en el dolor Y ahora que me hago yo, ahora que me hago yo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me enamoró, él mencionó Con su mirada en el dolor Y me di muchos besitos, a mí me pido yo ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete al canal!